Aquí está la reacción de hidroboración-oxidación de alquinos. Empezamos con nuestro alquino, y usualmente es un alquino terminal. Aquí está tu hidrógeno, y en el otro lado de nuestro triple enlace, digamos que hay un grupo R unido a este carbono. A nuestro alquino añadiremos en el primer paso, borano, DH3 y THF como nuestro solvente. Y en el segundo paso añadiremos peróxido de hidrógeno y al anión hidróxido OH-. Y tendremos adición de agua a través de nuestro doble enlace. Así que es muy similar a la última reacción. La diferencia aquí es la regioquímica. Esta regioquímica es de hecho una adición anti-Markovnikov, anti a la regla de Mark. Antimarkovnikov, lo que significa que el OH se añadirá al carbono menos sustituido, el cual por supuesto debe de ser el carbono aquí en la izquierda. Terminamos añadiendo H2O agua a través de nuestro triple enlace. Ahora hay un doble enlace presente, y luego hay un OH en nuestra molécula. Igual que en el último video, formamos un enol aquí así. Y el enol, por supuesto, no es la forma más estable. Tendremos algo de reordenamiento y acabaremos con un aldeído aquí. Podemos ver que tenemos un grupo funcional aldeído de un alquino terminal al someterlo a esta reacción. Ahora, algunas veces si usas borano en este primer paso de aquí, algunas veces el borano es tan reactivo que de hecho añadirá dos moléculas a través de tu triple enlace, ya que tu triple enlace consiste en dos enlaces pi. Así que algunas veces verás que se utiliza una molécula diferente. Algunas veces verás un dialquil borano. Bueno, entonces pongamos dos grupos alquilo. Pondré R2BH. Y si los haces muy voluminosos, el impedimento estérico previene la segunda adición del borano. Porque en el mecanismo solo quieres una adición de borano, y el borano se añadirá en el mismo carbono en el que lo hace el OH. Así que mira el video de hidroboración-oxidación de alquenos para tener más detalles del primer mecanismo que discutimos. Entonces, el resultado neto de esta reacción es formar un aldeído de tu alquino terminal. Observemos esta reacción de aquí. Y hagamos nuestro enlace triple aquí, así. Y lo haremos un alquino terminal. Y haremos de este lado un anillo de benceno. Haremos un grupo R bastante grande aquí. Bien, si hago reaccionar este alquino, ya sea con un dialquil borano, o solo pondré borano aquí, podrías usar dialquil borano, si quisieras, o lo que quiera utilizar tu profesor. Y THF. Y en el segundo paso, peróxido de hidrógeno. Y OH-C. Así que la primera cosa en la que debes pensar es, ¿qué es lo que pasará? Estaré añadiendo agua a través de mi triple enlace y necesito pensar qué lado se queda con el hidrógeno y qué lado obtiene el OH. Nuevamente tengo dos opciones. Podría añadir el OH al carbono en la derecha, o podría añadir el OH al carbono en la izquierda. Y aquí la regio química es anti-Markovnikov, así que añadiré el OH al carbono menos sustituido, el cual, por supuesto, es el carbono en el lado derecho. Continuemos dibujando nuestro doble enlace aquí. Primero, continuemos dibujando nuestro anillo de benceno. Continuaré haciéndolo así. Y ese anillo de benceno está conectado con un carbono, este carbono de aquí. Ahora hay un doble enlace presente así. Y añadí el OH al carbono menos sustituido. Añadí el OH al carbono en la derecha, así. Y añadí un hidrógeno al carbono en la izquierda. Eso está añadiendo mi H2O a través de mi triple enlace. Y luego ahí aún había un hidrógeno en este carbono en la derecha, así. Ese es mi enol intermedio, así. Y veamos qué es lo que pasará con ese enol intermedio. Se reordenará. Y en el último video vimos una tautomerización catalizada por ácido. En este video, una base está presente. Tenemos nuestros aniones hidróxido en solución. Así que continuemos dibujando nuevamente nuestro enol. Y mostremos al enol reaccionando con una base. Continuemos dibujando el enol aquí otra vez. Dibujaré al enol en el lado derecho. Ahí está mi anillo de benceno. Y tengo mi doble enlace aquí, así. Y sé que tengo un OH, así. Y dibujo mis pares libres de electrones. Y haré reaccionar esto con aniones hidróxido. Los aniones hidróxido están flotando alrededor. El hidróxido está cargado negativamente, así que el hidróxido funcionará como una base. Déjame poner mis pares libres de electrones aquí en mi oxígeno. Y tomaré ese protón. Y mandaré estos electrones a este oxígeno. Continuemos dibujando los resultados de esa reacción ácido-base. Es un equilibrio. Así que déjame continuar dibujando mis flechas de equilibrio así. ¿Qué es lo que pasará? Aún tengo mi anillo de benceno. Y tengo mi doble enlace. Y veamos, ahora tengo mi oxígeno con tres pares libres de electrones alrededor así. Está cargado negativamente. Ahora puedo dibujar una estructura resonante para esta molécula. Continuemos poniendo nuestros corchetes de resonancia aquí, así. Entonces, ¿qué puedo hacer para esparcir esa carga formal a lo largo de la molécula? Bien. Podría tomar un par libre de electrones justo aquí y podría moverlos a acá para formar un doble enlace. Y ahora di demasiados enlaces a este carbono, por lo que el enlace pi aquí se romperá y los dos electrones de aquí se moverán a este carbono así. Continuemos dibujando los resultados del movimiento de esos electrones. Aún tengo mi anillo de benceno así y ahí está mi esqueleto de carbonos. Ahora tengo un carbono doblemente unido a un oxígeno. Solía haber tres pares libres de electrones alrededor de ese oxígeno de arriba. Uno se movió para formar el doble enlace y ahora solo hay dos pares libres así. Y los electrones que solían estar en este enlace pi se movieron a este carbono justo aquí. Este carbono de aquí aún está unido a otro hidrógeno, por lo que los dos electrones moviéndose hacia él, de hecho, formarán un carbañón aquí, por lo que esto es de hecho un carbañón cargado negativamente así. Y el agua ahora está presente. OH- tomó un protón y se convirtió en H2O. Ahora el agua está flotando alrededor de esta manera. Ahora el agua funcionará como un ácido. Donará un protón y este par libre de electrones tomarán ese protón. Tomarán ese protón y mandarán estos electrones al átomo de oxígeno así. Esta es una reacción ácido-base. Así que esto estará en equilibrio. Continuaré poniendo nuestro otro corchete de resonancia así. ¿Qué obtendremos? Aún tenemos nuestro anillo de benzeno intacto por aquí. Y veamos. Ahora tenemos nuestro grupo carbonilo así. Y acabamos de agregar un protón a este carbono justo aquí así. Así que hemos terminado. Y puedes ver que este es un aldeído. No dibujé el hidrógeno por aquí, por lo que puedes omitirlo si quieres, pero si quieres dibujar nuestro hidrógeno, hay un hidrógeno ahí. También hay un hidrógeno en este carbono justo aquí. Solo no lo dibujé para mostrar un poco de claridad en el mecanismo. El resultado final es que formamos un aldeído a partir de un alquino terminal. Y mostramos esta tautomerización usando una base. Déjame solo continuar y escribir una cosa más aquí. Este es un ejemplo de una tau-to-me-di-za-ción donde vamos de la forma enol a, en este caso, un aldeído como nuestro producto, el cual es más estable debido al doble enlace carbono-oxígeno. Gracias. 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 Gracias.